En su tercer día de huelga indefinida, los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo tomaron el campus de esta Casa Superior de Estudios durante más de dos horas, restringiendo el ingreso de los estudiantes y docentes. Hasta el lugar llegó la titular de la segunda Fiscalía Penal Provincial del Ministerio Público de Lambayeque, Carmen Rosa Romero Bracamonte, quien garantizó el libre acceso del público al campus universitario. Tratar que se está llevando a cabo una huelga de manera pacífica, una huelga que es derecho del Sindicato de Trabajadores Administrativos y que no están las puertas encadenadas, sin embargo sí señalan que a tempranas horas no han dejado ingresar personal docente, alumnos, sin embargo ya ahorita se regulariza esa situación, los administrativos siguen en huelga, ellos ejercen su derecho, no van a trabajar, pero los docentes y los alumnos que desean ingresar lo pueden hacer con regularidad, no hay ningún problema. Los trabajadores garantizaron que la medida de lucha no afectará a los estudiantes y aseguran que no se cerraran las puertas, garantizando la continuidad regular de las clases en la primera Casa Superior de Estudio de la región. Absoluto, más bien nos han traído la Fiscalía con la Policía tratando de amedrentar a los trabajadores, ustedes pueden constatar que están todos los trabajadores acá presentes con nosotros, si les solicitamos que haga una viva para los... Horas más tarde se conoció que la huelga que acatan los trabajadores administrativos sería declarada ilegal, por no haber seguido el debido proceso, además se procederá al descuento de las remuneraciones de aquellos servidores que no acudan a laborar. Ellos han constatado que no ha habido ningún encadenamiento, tanto en la escuela por grado... Durante estos tres días de huelga, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo habría dejado de recaudar cerca de un millón de soles. Los trabajadores administrativos exigen el diálogo con las autoridades universitarias, con la finalidad de que el pliego de reclamos se respete, advirtieron que en los próximos días radicalizarían su medida de protesta.